En Michoacán ya hay avances en la recomposición del tejido social. Las acciones iniciaron con 86 millones de pesos en los polígonos de violencia e imaginación detectados en Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián. Primero, con la participación de Cedesol y de Sedatu, hicimos un recorrido físico para la identificación y la precisión de los polígonos, tanto los de Morelia como los de Uruapan, como los de Apatzingán y los de Lázaro Cárdenas. Mencionó que tras las estadísticas de los índices delictivos, secuestro, rezago social y las colonias de origen de los que han pisado la cárcel, se hizo una propuesta que se plasmó en planos con el que recorrieron el territorio. Y resolvimos, por ejemplo, en el caso de Morelia, cuatro polígonos que suman más o menos 77 colonias, donde viven alrededor de 200 mil personas. Allí es donde estamos implementando, aplicando los programas de prevención, no solamente de los recursos extraordinarios que aprobó la Cámara de Diputados, sino además el trabajo coordinado con la visión integral de las secretarías. Campas y Frián negó que cerca del 70% de los habitantes de Apatzingán se dediquen a la delincuencia organizada, tal cual lo señalaron los grupos de autodefensas. La mayor parte de la población no solamente no está involucrada en estas tareas, sino que ha padecido en los últimos años las consecuencias de esta situación. Tras los años en los que estuvo sumido Michoacán en esta espiral de descomposición, prefirió no dar un tiempo exacto para que todo se vea cambiado en su totalidad. No podemos decir que puedan cambiar todas las condiciones de la noche a la mañana. Los programas de prevención y los programas de recomposición y fortalecimiento del tejido social son programas que llevan tiempo, que tienen tiempos de maduración. El subsecretario afirmó que tras esto no es suficiente una tarea de contención policíaca o de fuerza que daría cambios momentáneos, pero no permanentes, sino de lo que se trata es cambiar las condiciones de la gente para que con la reducción de la impunidad se dé el cambio social. Con información de Felipe Bárcenas Informa, Guasar TV.